Música 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 Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están? Bien. Gusto en saludarles, gusto en saludarles. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, tía Carmen. Hola, tía Raisa. ¿Cómo estás? Yo feliz de este proceso. ¡Qué emoción! Hola, niños. ¿Cómo están? En este hermoso día que vamos a compartir un día más. Hola, queridos padres. Espero que ustedes también se encuentren bien, porque hoy tenemos muchas cosas para ustedes. ¿Sabes algo, tía Carmen? Yo estoy muy feliz y contenta porque los niños son muy puntuales. Ya están listos, preparados, desayunados. Vamos a compartir, vamos a reír, vamos a aprender muchísimo más. Si es así, entonces vamos a comenzar. Adelante. Acompáñennos. Música El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor. Voy a estudiar y voy a contar que con mi profe en clase yo me voy a superarla. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos, date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer y veré la mejor, porque en la clase jugaremos a aprender. La hora llegó, ya voy a estudiar, preparan las cositas que la clase va a empezar. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos, date prisa que la clase va a empezar. Vamos niños, niñas, arriba, arriba, a la clase que ya es hora. El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor. Voy a estudiar y voy a cantar, y con mi profe en clase yo me voy a superarla. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos, date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer y veré la mejor, porque en la clase jugaremos a aprender. Ya llegó la hora de aprender, ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito, y la luchera que nos falte llena de huesitos. Porque el aprendizaje no se detiene, y esto es un mundo mágico de diversión, de cantos, de baile, te invitamos a que ahora aprendas con nosotros a hacer un viaje. Viajemos juntos a casa de un primo, creemos una fiesta de pijamada. ¿Qué tal? En tiempos de pandemia, sí, en tiempos de pandemia, podemos divertirnos y aprender juntos desde casa, en familia. Lejitos, 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 el COVID, el coronavirus no lo dejemos entrar. Lejitos, 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 el COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. El vino de lejos y quiere quedarse, no lo dejaremos, debe de marcharse. Manténernos sanos, es mucho mejor, latando mis manitas siempre con agua y jabón. Si te dicen hola, debes de esperar, pegándolos todos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber, que siempre mascarilla te debes de poner. Lejitos, 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 el COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, 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 el COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. A lavarse las manos, niños. ¡Vamos! Antes de merendar, siempre a lavar las manitas. No intercambies las mascarillas, las mascarillas son de uso único para ti. Lejitos, 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 el COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, 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 el COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Si te dicen hola, debes de esperar, pegándolos todos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber, que siempre mascarilla te debes de poner. Si nos protegemos, el virus se va, y otra vez juntitos vamos a jugar. Quédate en casita, no le abras la puerta, que se vaya lejos y que jamás vuelva. Lejitos, 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 el COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, 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 el COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado, significa estar a salvo. Recuerden, niños y niñas, que deben de lavarse las manitos a cada instante. Querido diario, pensaba que la pandemia era una enfermedad que inventaron en Hollywood para hacer películas apocalípticas. Apenas se inició la cuarentena por el COVID-19, me encerré en mi departamento y me puse a buscar información como loco. ¡Ah, ah! ¡Ansioso! Pedí una consulta online a la doctora Helga Schwarzenberg. ¿Qué pasó, Bodoque? Quería saber si yo también me podía enfermar de pandemia. ¡Ja, ja, ja, ja! La pandemia no es una enfermedad en sí misma. ¡Fiu! ¡Qué alivio! Una pandemia es una epidemia que se extiende a muchos países. Mmm, explíquese mejor. Por ejemplo, el COVID-19. Primero tuvo un brote en la ciudad de Wuhan, en China. ¿Y qué pasó entonces? Vino una epidemia, que es cuando el brote se descontrola. En una epidemia aumenta el número de casos en un área geográfica concreta. ¿Y qué pasó entonces? Que la epidemia afectó a más de un continente y los casos de cada país ya no vienen de afuera. Esa es la pandemia. ¿Y cuáles serían sus síntomas? Fiebre, tos seca y cansancio. Estoy exhausto. Y los síntomas graves por los que deberías ir a un hospital son dificultad para respirar, dolor en el pecho e incapacidad para hablar y moverse. Esto no es para bromas. ¿Y qué tengo que hacer? Lavarte las manos. Mantener la distancia física con el resto y quedarte en tu casa. Para colmo, desde el colegio me pidieron que hiciera un trabajo sobre las pandemias. Inmediatamente contacté a Corchetis. Corchetis, querida amiga. No somos amigos, Juan Carlos. Solo quiero que me ayudes con el trabajo sobre las pandemias. ¿Puedo unirme a tu grupo? No. ¡Ah, maldición! Pero te daré una pista. Oh, adelante. Todo sirve. La primera pandemia de la que se tiene conocimiento es la peste de Justiniano. Que se originó en Constantinopla el año 541. Oh. En el siglo XIV, esa misma bacteria reapareció y desató la terrible peste negra. Que se transmitía por el contacto con ratas. Otras pandemias conocidas fueron la viruela, traída por los conquistadores a América. Y la gripe española, que se expandió por el mundo a través de los contagiados soldados que pelearon en la Primera Guerra Mundial. ¡Excelente! ¡Nos vemos, querida Corchis! ¿Ah? ¡Me llamo Corchetti! A diferencia de tiempos pasados, hoy nos informamos al instante de qué ocurre con esta pandemia. Sabemos cómo cuidarnos y podemos confiar en que la aparición de una vacuna es cosa de tiempo. Ah, que no se me olvide. Quería agradecerle a Corchettis porque me saqué un 7 en mi tarea. El primero de mi vida. Dijo la mañana, salgamos a encontrar el sol por un caminito de mi... ¡Jun! ¿Cómo estás? ¿Cómo que cómo estoy? No estamos juntos desde hace rato andando por todo el caso. ¡Ay, que quiero ser como tú, simpático! Tú eres simpático, ya. ¡Ay, gracias! Oye. Dime. Una cosa. ¿Qué pasa? Cuando yo sea grande, quiero tener un vehículo como el de mi papá. ¡Ay, sí! Yo también. Y uno como este, como el de tu papá. Sí, sí. Yo también quiero tener uno así. Sí, yo quiero conducir. ¿Qué es este vehículo? ¿Qué hace este vehículo, Pon? ¡Oh! Esto hace nos traslada. Aquí fue que vinimos. De allá de la ciudad para el campo. ¡Exactamente! Es un medio de transporte. Un medio de transporte. Tiene cuatro ruedas y es terrestre. Sí, pero también hay de dos. ¿De dos? Sí. ¡Ah, mi bicicleta! ¿Ese es un medio de transporte también? ¡Ay, sí! Y también hay de tres. El triciclo. El triciclo y una carretilla. Sí, una carretilla. O las carretillas que usan para cargar cemento y arena. Bueno, eso no es un medio de transporte. Eso es para cargar. Ah, pero yo también sé de otros medios de transporte. ¿Cuál? El avión. El avión es otro medio de transporte. ¡Ay, sí! Bueno, mira, hay muchos medios de transporte. ¿Y tú sabes qué otro medio de transporte? ¿Cuál? ¡El caballo! ¿El caballo? ¡Ay, sí! Todavía aquí se usa mucho en el campo el caballo. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Me gusta. ¿Y sabes también qué otro medio de transporte? ¿Cuál? Mi tío Chandi. ¿Tu tío Chandi? Sí. Yo le digo, tío, súbeme los caballitos. Y él me sube los caballitos. Y nos vamos. Mira. Dime. ¡Ay! ¡Ay! Vamos a bañarlo en la lluvia y a baño verde. ¿A bañarlo qué le hago a cero? Vamos a bajar el rillo con papi. Sí, sí. Y a bañarlo, vamos a decirle. Sí. Yo traje mi traje de baño. Yo también. Pues vámonos en el medio de transporte. ¡Vámonos! Trotando. Sí. Y a Carmen, ¿qué le tenemos preparados a los niños en el día de hoy? Vamos a pensar en un viaje. ¿En un viaje? Sabes que me encantan los viajes. Niños y niñas, ¿a dónde han ido ustedes a viajar? ¿Y quiénes le han acompañado? Cualquier miembro de la familia, ya sea papá, mamá, un tío, un tío, una abuela. Bueno, ¿quiénes le han acompañado en ese viaje? ¿Qué cosas necesitan para ir de viaje? Le vamos a dar unos minutitos para que piensen a ver a qué lugar han ido. Y si no, pues pregúntenle a un adulto. Después de comentarle al adulto, entonces les motivamos a que dibujen eso que les gustó de ese viaje. El elemento, el paisaje, un objeto, lo que sea que le haya gustado. ¿Sabes que yo dibujé el campo? Porque me encanta el campo, me encantan las plantas, me encantan los animales que hay ahí en el campo. Tía, yo sé que tú lo dibujaste y aquí lo tengo guardadito. Cuando tú lo hiciste, yo lo guardé. Se lo voy a mostrar. Todavía no le he puesto nombre. Lo voy a hacer ahorita. Pero recuerden que cada vez que usted le haga un trabajito, deben colocarle su nombre como puedan. Miren qué hermoso me quedó este campo. Muy lindo, tía. Están las montañas y hay algunas plantitas por ahí. Me encanta, me encanta el campo. Como, tía, tú dibujaste el campo, yo decidí dibujarle a los niños y a las niñas la ciudad, una parte hermosa de la ciudad. Le dibujé las calles, algunos árboles y le voy a colocar el nombre en un ratito para que los niños y las niñas vean cómo nosotras escribimos nuestros nombres. Así es. Tía Carmen, ¿qué necesitamos? O mejor le voy a preguntar a los niños. ¿Qué necesitamos para irnos de viaje? Ellos saben muy bien qué necesitamos porque eso lo hemos hecho en clases anteriores. Sí, ¿verdad? ¿Recuerdan los pasos para poder irnos de viaje? Sí, porque la tía Carmen estaba muy desubicada y se iba y no sabía para dónde era. Entonces, yo me imagino que ya ustedes recuerdan esos pasos. Sí. Sí. ¿Cuál era el primero? Un mapa. Un mapa. Muy bien. Necesitamos un mapa. Pero hay algo muy importante, tía Carmen. ¿Qué? ¿En qué lo vamos a trasladar? ¿En qué? Eso va a depender para el lugar que vayamos. Si es para otro país, si es para un campo. Para otro país no podemos ir en dos tipos de medio de transporte, tía Carmen. Lo recuerdo. Ya sea aéreo o acuático. Tía Raisa, pero si vamos a casa de un familiar, ¿recuerdan niños? ¿Qué medio de transporte? Que el familiar está dentro de la ciudad. ¿Qué medio de transporte podríamos utilizar? Bueno, si vamos para donde la vuela, podemos utilizar un carro. Y si me voy a trasladar a otro país, ¿tú me dices que puedo ir por dónde? Ya sea aéreo o acuático. O sea, ya sea un avión o un barco. Muy bien, tía. ¿Y qué es viajar, tía? Sí. Viajar es trasladarse de un lugar a otro en un medio de transporte, como ya dije, ya sea aéreo, terrestre o acuático. Ya sea por avión, por barco o por carro o autobús. ¿Qué tal si ustedes, niños y niñas, observan cada uno de los nombres de los lugares que viajamos la tía Raisa y yo? ¿Les parece? Sí. Además, tía Raisa, vamos a invitarlo a que también ellos creen su propia lista. Sí, me parece fantástico. Vamos a mostrarles los nombres de algunos lugares que hemos visitado y que nos ha encantado bastante. Son lugares muy bonitos de nuestro país, como, por ejemplo, Azua. ¿Ustedes han escuchado de esa provincia? Sí. Azua, un lugar hermosísimo. Tía Raisa y yo estuvimos de viaje por todo lo que es el país y les trajimos algunos nombres nada más. Hay muchos nombres. La romana. ¿La han escuchado? Sí. ¿Han ido? Oh, ¿la han escuchado mencionar de algún familiar o un adulto? Sí. Entonces, seguimos. Esta es la romana. Seguimos con otro viajecito ahí que me encantó, tía Raisa, a Nagua. Nagua y Nagua. Nagua y muchas playas hermosísimas. Es un lugar muy lindo en nuestro país y tiene muchos lugares donde podemos disfrutar en familia después que pase el COVID. Tía, otro lugar que quiero que los niños sepan que nosotros visitamos fue Pedernales. ¿Sabes algo, tía Carmen? Pedernales hace fronteras con nuestro país vecino, que es Haití. Entonces, Pedernales está pegadito ahí de Haití. Y como estábamos en Pedernales, pasamos por Dajabón. ¿Dajabón? Dajabón. Tía Carmen, recuerda que Pedernales está para el sur y Dajabón está para la línea noroeste. Sí, pero tía, es contándole a los niños y a las niñas que estábamos viajando por todo el país. Mira qué casualidad, tía Carmen. Pedernales hace frontera con Haití y Dajabón también. Muy bien. Entonces, otro de los lugares que visitamos que nos encantó fue Salcedo. Salcedo es muy hermoso, tía Carmen. Ojo de agua, Salcedo. Qué bello, Salcedo. Tierra de las mariposas. De las hermanas Mirabal. Tía, ¿qué tal si seguimos invitando a los niños con ayuda de papi, mami, esa tía, el tío o cualquier adulto que está ahí, hacer su propia lista y juntos escribir esos lugares hermosos de nuestro país o que ellos hayan viajado a otros países? Entonces, como ya yo hice mi dibujo, yo voy a colocarle el nombre. Recuerda ponerle el nombre a cada dibujito que tú hagas y guardarlo. ¿Ustedes saben dónde llámala? Sí, en la caja de evidencia. Para mostrárselo a tu maestra. Mientras tanto, nosotras estaremos escribiendo el nombre para que ustedes vean que nosotros también lo hacemos. Y escríbanle la fecha. Como puedan. Campo. Así, muy bien, tía. Y le voy a colocar mi nombre para yo identificar o para yo saber que ese dibujo es mío. Tía Raisa, usted tiene que ponerle su nombre. Mi niño precioso, mi niña preciosa. Su nombre. Recuerde siempre eso. Así no se confunden con los demás dibujos que hayan realizado. Muy bien, tía. Nos vemos en la próxima. ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice, Firulao, tienes que alimentarte bien. ¡Ay, ya me dio hambre! Vamos a merendar. Y vamos a cantar. Ya pasaron varias horitas desde que a mi mamita me dio de desayunar. ¡Canta! Por eso es que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. ¡Canta! ¡A mí me encanta merendar! ¡Guineito! ¡Galletitas! ¡Ay, un bonito de guandules! Pero a mí, a Firulay, lo que más me gusta es un huesito Por eso es que en mi barriguita aún sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte y a ser más sabio A ser más rápido que el rayo A mí me encanta merendar Ay, qué, pero qué hambre tengo Y me la como todita, toda, toda, todita Me encanta mi merendita Bueno, sí, me gusta el vinerito, sí, mucho Pero nada, como un rico huesito Y le podemos echar cachuz Y todos a merendar Qué rico Y lávense las manitas antes de ir a merendar Acuérdense Se lo dice a Firulay En unos instantes continuamos con el contenido de hoy Y ya está Estamos de regreso para continuar con nuestras actividades Buenos días, amiguitos ¿Cómo están en sus casas? Buenos días, papis, de los amiguitos y profes Buenos días, buenos días, buenos días Qué alegría, qué alegría, qué alegría Hola, Nico Hola, Lua, ¿cómo estás? Feliz, Nico, porque vine de un sitio que te tengo que contar tantas cositas Cuenta, 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 cuéntame Mira, fuimos de viaje con mi familia ¿A dónde fueron, Lua? A un sitio muy bonito, muy, muy, muy bonito Y fuimos, que se llama No me acuerdo ahora cómo se llama ese sitio Bueno, pues yo sí estoy contento Porque mi mamá y mi papá Vamos a salir un viajecito corto Pero es un viaje hermoso, ¿sabe por qué? Porque yo me llamo Nico, Nico con K Y voy a viajar, y voy a viajar ¿Sabe dónde? A Puerto Plata ¡Ay, qué lindo eso! Yo no he ido para aquí, ¿sabe por qué lindo? Sí, es un lugar hermoso del norte de nuestro país Y yo estoy loco ya por salir para allá Ya preparé mi mochila Y ya tiene de todo mi mochila Sí Ajá Ay, ya sé, ya me acordé dónde fue que fui ¿A dónde fuiste? Yo fui a un sitio que se llama... ¿Adivino? Sí Tú fuiste a un lugar que se llama el pico, el pico Duarte El pico, el pico, el pico Duarte No, no fue ahí Fue un sitio que se llama Jalabacoa Ah, pues... Sí, ahí sí, ahí sí fue Sí Que había mucho bosque y mucho verde Y fuimos con mi familia Y llevamos un picnic con mucha comida Y me gustó todo ¿Tú sabes qué me gustó más? Dime qué te gustó más Que jugué con mi perrito que lo llevé en el pasto En toda la gramita, me acosté así ¿Y esa gramita no estaba sucia? No, estaba limpiecita Ah, pues está muy bien Pues cuando yo vaya a viajar Yo me voy a asesorar que la gramita también esté limpiecita, limpiecita Llevamos una cosa para que no me picaran los mosquitos Mmm, muy bien ¿Y tú sabes qué más llevamos? ¿Qué llevaron? Eh, juguitos y agua Y llevamos hielitos Y me acompañaron todos los hijos de los amiguitos de mi papá y mi mamá ¿Y tú sabes qué es lo que no me gusta del viaje? ¿Qué no te gustó? Que se ponchó una goma en el camino ¡Qué bueno que se ponchó una goma! Pues mira, te voy a decir algo Cuando yo vaya... No, 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 está bien Era porque tú ibas a disfrutar más del ambiente natural si se ponchó una goma Sí, con un calor ¿Con mucho calor? Sí Ah, bueno, pero sí en el campo En el campo hace mucho frío Y uno se siente muy, muy bien ¿Tú sabes lo que yo quiero hacer? ¿Qué quieres hacer? Una pijamada en casa de mis primos y irnos de viaje y todos llevar pijamas bonitas y dormir y quedarnos levantados esta tarde hablando Ah Y jugando Pues tú sabes lo que yo voy a llevar a esa pijamada ¿Qué? Voy a llevar la mochila llenita, llenita de mango Porque allá en el campo que yo estaba ¡Ay! ¡Arranqué mucho mango de la masa! Amiguitos, ¿y qué ustedes creen que uno debe de llevar a un viaje? Cuando uno va a una pijamada, por ejemplo, a la casa de los primos ¿Digan cositas que hay que llevar? Cepillo de dientes Pijama Ajá Y la toalla, que personal Ay, sí Y su jabón De todo, de todo, de todo Pues ya saben, amiguitos Cuando vayan a viajar Echen en su mochila de todo un poco Sí, para que vayan listos y puedan disfrutar mucho ¡Hasta luego, amiguitos! ¡Nos vemos muy pronto! ¡Viajar en tren! ¡Suscríbete al canal! Un saludo de todo corazón para niños y niñas que disfrutan aprender ¿Estás listo para aprender? Pues aprendamos juntos con 512 Soy profe Aura Y en esta ocasión vamos a trabajar con los números Y para eso Me van a ayudar unas tarjetas que me acompañan hoy Esta tarjeta tiene el número 1 muy bien Y tiene un círculo de color azul Esta tiene el número 2 ¡Excelente! Y en el número 2 tenemos dos círculos de color naranja Aquí tenemos el número 3 El número 3 está bien gordito Tiene dos barriguitas Una y dos Y los círculos son de color Amarillo Muy bien Y aquí tenemos el número 4 Vamos a ver 1, 2, 3 y 4 Tiene cuatro círculos de color verde ¡Excelente! Y por último tenemos aquí la tarjeta con el número 5 Y tiene muchos círculos Vamos a contar a ver cuántos hay 1, 2, 3, 4 y 5 Y estos círculos son de color azul ¡Buen trabajo chicos! Ahora, aquí yo tengo unos objetos que tienen forma circular Y con esos objetos vamos a colocarlo debajo de los números según el número que corresponde Aquí tenemos el número 1 Y debajo del número 1 tenemos que colocar un círculo de color azul Aquí tenemos 1 Luego sigue el número 2 ¡Muy bien! Y aquí tengo mis dos círculos de color naranja ¡Bravo! Seguimos con el número 3 Y el número 3 tiene los círculos de color amarillo Ayúdame a contar 1, 2 y 3 ¡Buen trabajo! Seguimos con el número 4 Y los círculos del número 4 son de color verde Pues vamos a contar hasta que completemos el número 4 Vamos a ver, ayúdame 1, 2, 3, 4 ¡Muy bien! Y por último el número 5 Los círculos son de color azul Vamos a buscar círculos de color azul Aquí tenemos, vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5 Muy bien, ya completamos todos los números Vamos a repasar 1, 2, 3, 4 y 5 Muy bien, hoy nos acompañaron los números del 1 al 5 ¿Aprendiste algo nuevo? Seguro que sí Porque al aprender también nos divertimos Recuerda, seguimos aprendiendo con 502 Hasta la próxima Prín, ¿qué te pasa? Estoy pensando ¿Por qué estás tan callado? Es que estoy pensando para dónde es que voy a viajar ¿Y me vas a dejar solo? No, no te puedo dejar solo Pero tú vienes conmigo ¡Sí! Y los amiguitos también vienen con nosotros Sí, vienen con nosotros ¡Hola niños! ¡Vienen con nosotros de viaje! ¿Cómo están? Bien, 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 bien Oh bueno, nos vamos de vacación y tú paga todo Bueno, sí, tendré que pagarlo porque yo te estoy invitando Gracias, gracias ¿Y en qué nos vamos? ¿Por aire, por sierra, por agua, por mar, por caballo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Yo quiero un avión por aire No, no, me da miedo ¿Por qué te da miedo? En el aire ¿Y si se cae? No, no, no Dicen que los aviones son más seguros Pero, ¿por qué mejor no por la tierra? En carro, en bicicleta, en motor, en un burro, en un caballo, en eso Bueno, se puede también Se puede Bueno, por ahí o por el mar Pero es que si vamos, un ejemplo, vamos a Barahona Tenemos que ir en carro Ah, sí, o en barco O también podemos ir en avión En avión no Bueno, está bien Me da miedo Mucho miedo Podemos ir a Barahona En barco Nos vamos en barco a Barahona Y después de Barahona, ¿para dónde vamos? Eh, podemos ir a Puerto Plata Oh, sí, lejos Ahí nos vamos en carro Sí, podemos ir en carro Ahora, es un viaje bastante largo Pero es muy divertido Ver la carretera Ver todo lo que hay Los árboles, las montañas, las lomas Que es muy bonito, por cierto Esto es un país muy lindo ¿Y sabes a dónde podemos ir después de ir a Puerto Plata? ¿Dónde, dónde, dónde? A Samaná Oh, sí, Samaná es muy bello Ahí podemos ir en barco y ver las ballenas Mira, yo recuerdo una vez que yo fui a Samaná Y esas playas son muy bonitas Y recuerdo tantas cosas con mis amiguitos que fui Oye, pero ya que vamos a viajar al sur Que es Barahona Al norte que es Puerto Plata Y Samaná También yo quiero que me lleves al este A la romana, Higüey, San Pedro De Macorís, todo eso Sí, también esta puta cana Sí, eso es en Higüey, por allá Lindo, lindo Muy bonito Unas playas hermosas Demasiado bonito Todas Nuestro país es lindo Sí, pero mira, y los ríos Hay muchos ríos, me gustan Sí, has pensado en lo que es el río Yaque del Norte Sí, y el río Chabón allá Sí, son muy bonitos Es bueno, amiguitos Que sus padres les digan a ustedes Los puntos donde pueden ir a divertirse Y armar un viaje en familia Ay, sí, es muy bonito Con el hermanito, la hermanita, la vecina, el vecinito Los padres ¿Por qué? Permiso Sí, habla ¿Por qué la vecina? Si es un viaje familiar Pero los vecinos no dicen que es el familiar más cercano Ah, sí, tienes razón Entonces, nos vamos de viaje todo, una gira Me gustan la guía, ping Me gustan las seguidas Ay, qué bueno Bueno, amiguitos Pues entonces ya ustedes saben en sus casas Lo que son los viajes Mientras tanto Aprovechen Aprovechen Dime, dime Que mientras tanto En lo que se planifique el viaje de los padres Ellos pueden viajar en bicicleta A visitar el club del barrio y el área verde Ah, sí, sí Ese es un viaje también Ese es un viaje Un viaje más corto, pero un viaje Estás en lo correcto Bueno, amiguitos Será ¡Hasta la próxima! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! Vámonos, vámonos Vámonos A hacer la maleta Vamos, vamos A Virulay Unos pantaloncitos cortos Ay, sí, Virulay Pum, 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 pum Vámonos 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 ¿Y mis pantaloncitos? ¿Dónde están? Quiero unos pantalones cortos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mis niños Volvemos en un momentito Música Música Mis niños Continuemos trabajando Con mucho ánimo Mi consejo del día Con su directora Elvira Viajar Es una experiencia Muy interesante Que nos permite conocer Otros lugares Otras culturas Otras personas Y pasarla Súper, súper interesante Pero no olviden Mirar siempre a su alrededor Y cuando abran su bolso O mochila Recuerden cerrarlos Siempre, siempre Hasta la próxima Seguimos con más Aprendizajes Tía Carmen ¿Qué tú tienes puesto Tía Carmen hoy? ¿Esta es una pijama? ¿Y para dónde tú vas? Te cuento Que mi mami Y yo estuvimos hablando Y yo quería irme de viajes Pero ella me dijo Que como estamos En tiempos de COVID No podemos viajar Entonces A ella se le ocurrió La grandiosa idea De crear una pijamada Vamos a hacer una pijamada En familia Y me estoy organizando Para eso ¿Y qué necesitamos Para hacer una pijamada? Tía Yo traje una lista De imágenes Para mostrártela Para que tú veas Todo lo que tenemos Organizado Pero antes de mostrarla Déjame preguntarle A los niños ¿Ustedes han hecho Alguna vez una pijamada? ¿O han ido A alguna pijamada? Recuerden A ver Piensa un poquito A ver Sí No Vamos a ver ¿Qué nos va a mostrar La tía Carmen ahora? Son unos elementos Muy importantes Para crear la pijamada Lo primero que necesitamos Tía es La pijama Pero tengo una idea Tía Carmen ¿Qué te parece Si mientras tú vas mostrando La imagen Yo voy escribiendo La palabra? Interesante Así los niños ven La imagen Y también la palabra Entonces Como vamos a hablar De la pijamada Yo voy a escribir aquí Pijamada Sí Muy bien tía Qué lindo tía Tú escribes Niños y niñas Ustedes pueden escribir Como ustedes quieran No importa Cómo lo escriban Lo importante es que Se motiven a escribirlo Pijamada Muy bien tía Muy linda escritura tía Ahora tía Otro elemento Que yo voy a llevar Para la pijamada Es O que voy a tener En la pijamada Que ustedes también Pueden preparar Es la mochila O bulto Entonces voy a escribir La palabra bulto Sí Puedes escribir La palabra que tú quieras La palabra que tú quieras En este caso La que tú quieras Los niños Van a escoger El elemento Que necesitan Para llevar Todos los objetos Si se van a trasladar Siempre y cuando Recordando que hay COVID En mi caso La pijamada Va a ser en mi casa Y va a ser Familiar Entonces tía Carmen Tenemos pijamada Sí Tenemos la palabra bulto Muy bien ¿Qué otra cosa necesitamos? Bueno tía Como es una pijamada Y vamos a estar en la casa Toda la noche Necesitamos un cepillo de dientes Cepillo de dientes Cepillo de dientes Si quieres Si quieres Puedes escribir cepillo Cepillo Sí tía Entonces Tenemos el bulto Muy bien Cepillo ¿Qué otra cosa necesitamos? Como la pijamada Como la pijamada Es para uno divertirse Voy a llevar tía En mi pijamada Voy a tener Juguetes Es importante Tener con qué divertirnos Entonces Voy ahora a escribir La palabra juguetes Sí tía Juguetes Juguetes Usted puede escoger El juguete que quiera El que necesite tener Para esa actividad Puede seleccionar En la lista De todos sus juguetes Los juguetes Que usted quiera Entonces Volvemos a repetir Tenemos bulto Sí Cepillo Juguetes ¿Qué otra cosa? En esta pijamada Vamos a tener alimentos Para poder compartir Y disfrutar Durante estemos en la actividad Y uno de los alimentos Que hemos escogido Es una bebida Un jugo Un refresco Para que así Durante la actividad Todos estemos Alimentados Entonces Voy a escribir La palabra jugo Muy bien tía Los niños pueden escoger El alimento Que prefieran Refresco Jugo Lo que mami Papi O el adulto Le haya preparado Y otro elemento Que tengo Ya que tengo el jugo ¿Con qué puedo beberme el jugo? Bueno El jugo Lo puedo acompañar Con pan ¿Pan? Sí Me gusta la idea del pan Tengo el pan Tengo el jugo Tengo los juguetes Tengo la pijama Me cepillo los dientes Todos los elementos No puede faltar tía Para poder disfrutar Así es ¿Qué otra cosa tía Carmen? ¿Tú crees que no hace falta Para esa pijamada? En la pijamada Tú puedes poner Todo lo que tú quieras Porque es una fiesta tuya Es familiar Entonces En este caso Yo voy a poner galletas Galletas Sí tía Galletas dulces Para cambiar el sabor Del jugo El pan Tener un tonito Dulce Así crocante Tía ¿Te gusta la idea? Me encanta Ya aquí tenemos La lista de palabras Entonces ¿Qué tal si las repasamos? Sabes algo tía Carmen Que yo me fijé Que hay algunas palabras Que inician con las mismas letras Tenemos aquí La palabra Pijamada Y necesitamos Algunos elementos ¿Verdad? Para esa pijamada Tenemos Que necesitamos Un bulto También necesitamos Un cepillo Para cepillarnos los dientes Pero también necesitamos Juguetes Para Bueno Compartir Divertirnos Y también Si no da así Ese calorcito Y esa sed Necesitamos Jugo También necesitamos Tía Carmen Pan Y galletas Pero Tía Carmen Si te fijas En las letras iniciales De cada palabra La palabra Jugo Y la palabra Juguetes Y jugo Inician con la misma letra Que es la J También Tía Carmen Hay algo importante Tía Carmen Que nos pusimos Que nos pusimos La pijama La pijama Pero yo la tengo puesta No aquí Tía Carmen Que faltó escribirla Pero lo que pasó Es que como yo la tengo puesta Tía Yo no la puse En la lista Porque yo la tenía puesta Así es Tía Muy bien Tía Carmen Su nombre Y ponerlo en la caja De evidencia Aquí está nuestro dibujo Este dibujo Le vamos a colocar Su nombre Como siempre Para colocarlo En la caja de evidencia Y también Le vamos a colocar La fecha Para mostrárselo A la maestra Del grado Me dicen que los niños También tenemos derechos Del uno al nueve Palabras y hechos Yo también Quiero saber Uno es el derecho De poder ir a la escuela Dos es tener casa Y un lugar Donde me quieran Y esta vez No olvidaré Que nadie debería lastimarme Saber que alguien Siempre va a cuidarme Comida y salud No han de faltarme Hoy sé Hoy sé Hoy sé Y aunque estoy pequeñito Nunca estaré solito Si tú me quieres proteger Uh, 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 uh Porque tengo derechos Tanto de amor y un techo Así es como debía ser Juntos unirse Oh, 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 oh Juntos unirse Oh, 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 oh Se hizo un trato justo Aunque seamos diferentes Siete es el derecho De jugar muy sonamente Sonreír Ser feliz No trabajar hasta que yo sea grande Ocho Mi opinión sí es algo importante Soy una promesa de un gigante Lo sé, lo sé Que aunque soy pequeñito Nunca estaré solito Si tú me quieres proteger Si tú me quieres proteger Uh, uh, uh Porque tengo derechos Tanto de amor y un techo Así es como debía ser Juntos unirse Juntos unirse Oh, 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 oh Juntos unirse Oh, 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 oh Y aunque soy pequeñito Nunca estaré solito Nunca estaré solito Si tú me quieres proteger Uh, uh, uh Porque tengo derechos Tanto de amor y un techo Así es como debía ser Juntos unirse Oh, 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 oh Juntos unirse Oh, 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 oh ¡Gracias! ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? ¿Mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? ¿Eh? ¡Hola! ¡Hola, niñas! Aquí estoy otra vez para enseñarles muchas cositas. Vamos a aprender cositas. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de viajes. Sí, hoy vamos a aprender qué son los viajes. Bueno, así rapidito, rapidito, viaje es eso que tú haces cuando te desplazas de un sitio a otro. Por ejemplo, yo cuando voy de la sala a la cocina, hago un viaje. Pequeñito, pero es un viaje. Otro viaje más largo es si voy de la sala al patio. Ese es un viaje más largo y me encanta ir al patio. Pero hay otros viajes que son más chulos. Son los viajes que hacemos con papi y mami. A mí me encanta viajar a Nueva York. Yo tengo un amiguito en Nueva York. Sí, y tengo otro en Alemania. Se llama Pastor. Sí, le dicen Pastor Alemán. ¡Ja, ja, ja! Era un chiste, niños. Los niños nos tenemos que reír de los chistes, ríerse con miedo. ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues ese es mi amigo el Pastor Alemán que vive en Alemania. Si yo quiero visitar a Pastor, lo que tengo que hacer es coger un avión. Me punto en el avión y vuelo como los pajaritos. ¡Ja, ja, ja! Y vuelo, ¡Ja, ja, ja! Y de un lado para atrás hasta que llego, me paro un chin en España. Y visito a un amiguito mío, Caniche, que es gallego. Y ese es un viaje a España para salir a Caniche. Y después tomo otro avión y me monto y vuelo otra vez a volar. Y a volar, y a volar, y a volar, y a volar. Y vuelo y llego a Alemania. Y ahí me encuentro con Pastor, que siempre me va a recoger al aeropuerto, claro. Y se puede viajar en tren, y se puede viajar en avión, se puede viajar en coche, y se puede viajar como viaja mi colita. Ahora mi colita va para allá, y ahora mi colita viene para aquí. ¡Ven, colita! ¡Vete, colita! Le dicen la colita viajera, ella siempre viaja conmigo. Bueno, pues esos son los viajes. Hay viajes largos, hay viajes cortos, hay viajes en avión. Hay viajes en coche. Puedes hacer un viaje en motor. Hay viajes en todo. Puedes viajar en barco, puedes viajar a caballo. En fin, a mí me encanta viajar. Hoy aprendimos lo que es viajar. Colita, saluda a ti hasta mañana. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar. A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar. ¿Ya estás preparado para guardar tus materiales donde van? Sí, ellos ya están preparados ahí sentaditos con su mesa limpia. Recogieron todos los recursos porque ellos ayudan a mami y a papi. Recogiendo también me divierto. Recuerden siempre lavarte las manos y cuidarse. Practiquen todo lo aprendido del día de hoy. Y no se les olvide guardarlo en su caja de evidencia. A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar. A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar. Gracias mami, papi, niños y niñas por estar ahí. Ha sido un día maravilloso. Lleno de entusiasmo, lleno de aprendizaje. Pero gracias a tu participación desde tu hogar. Recuerda siempre practicar todo lo aprendido. ¡Hasta mañana! ¡Hasta pronto! ¡Hasta mañana! Hoy fue un día maravilloso. Aprendimos sin parar. ¡Y todos nos divertimos! ¡Para mañana habrá más! Hoy fue un día maravilloso. Aprendimos sin parar. ¡Y todos nos divertimos! Pero mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que escuchar. Mañana habrá más cosas que escuchar. Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuantos de jugar Mañana habrá más formas de reír Mañana nos volvemos a encontrar Y todos juntos vamos a aprender Porque el día de hoy te vas a cumplir Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A Paul le gustó Mañana nos volvemos a ver Hasta mañana Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuantos de escuchar Mañana habrá más cosas que aprender Mañana 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 Hasta la mañana Hasta la mañana ¡Ahora! 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 ¡Ahora!